¿Qué es el proyecto de empleo público? Políticamente muerto. La Sala Cuarta ha respetado los valores fundamentales de la Constitución del 49 en cuanto a las autonomías del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Caja, de las Municipalidades, de las Universidades Públicas. Y en cuanto a toda la temática de los derechos laborales, económicos y sociales, recuerden que todo eso contrasta, choca, colisiona con los contenidos de lo que acaba de darse a conocer en el país, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, y todo eso se va a caer. Recuerden además que en esta sala todavía está tramitándose la acción de inconstitucionalidad de la ANEP contra el Combo Fiscal y también en esta misma sala está tramitándose la acción de inconstitucionalidad contra la nefasta ley de huelga. Hay que enterrar el proyecto, tenemos que salir a las calles a enterrarlo ahora que está políticamente muerto, en una gran unidad social y popular, vamos a enterrarlo como vamos a enterrar la ley anti huelgas y como la ley del Combo Fiscal se va a caer. Soy Albino Vargas Barrantes de la ANEP para servirles.